Hola. Vos a mí no me podés ganar. No estés tan seguro. ¿De dónde sacaste lo de esa mujer? ¿Ves que tengo razón? Ni siquiera me preguntas de qué mujer hablo. Ok. Supongamos que la conozco. ¿Cómo sabés que ella me importa? ¿Te pensás que no se nota? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Negociemos entonces. No hay nada que negociar. Tu silencio frente a Lautaro. A la vida de esta mujer. No hacía falta que la secuestraras. ¿Vos sabés que tenés otra forma de sacarme cosas a mí? Cuidado que quemo. Ya me di cuenta. No entiendo cómo podés estar con un tipo como mi hermano. Te recuerdo que me descubriste que estoy con Lautaro también. Entonces quedarías en un tercer lugar. Yo quiero el primer lugar. Tercero y gracias. Sepárate. Sepárate de mi hermano. Ni yo me voy a separar de Lorenzo, ni vos vas a hablar. Al menos que no quieras seguir viendo conmigo a esa mujer. Mi amor. ¿Cómo estás? Mal, mal. Tengo que dejar a Lautaro en el hospital. ¿Qué pasó? Tiene una falla renal grave. Por eso estaba cansado así, con temblores. Bueno, voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste así? Lautaro está mal. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Tiene una falla renal grave. Tiene una falla renal grave. Tiene una falla renal grave. ¡Gracias!